Casi todo el glamour y la elegancia de las celebridades es cosa del maquillaje y la peluquería, con la cara lavada no son más que personas normales, ¿no lo creen? El día de hoy conocerán 8 famosas sin maquillaje, vamos con el video. Número 1. No es ningún secreto, Sofía Vergara es considerada una de las personas más guapas de Hollywood. Todos sus fans, de seguro, creen que luce igual de bella sin maquillaje. ¿Y cuál es la verdad? Pues en realidad, la actriz no se ve nada mal con la cara libre de cosméticos. Obviamente, no parece una supermodelo. Número 2. Todos los miembros del clan famoso por su propio reality show siempre lucen perfectos, pero ni siquiera ellos conocen el poder de los paparazzis. Los fotógrafos que colaboran con la prensa rosa a menudo pillan a las famosas hermanas fuera de las alfombras rojas. Aquí por ejemplo tenemos a Klaue, que quizás sea la más fea de las Kardashian. Número 3. Aunque todos sabemos que Gaga siempre llama a sus seguidores pequeños monstruos, mirando las fotos en las que la cantante sale sin maquillaje, podemos llegar a la conclusión de que ese apodo está intentando compensar un poco su propio aspecto natural, sin varias capas de cosméticos puestas encima. Lady Gaga queda muy, pero muy difícil de reconocer. Número 4. Este es un pequeño ejemplo de la magia y poder del maquillaje. La cara de Beyoncé con maquillaje no tiene absolutamente nada que ver con su rostro en versión natural. Son como la noche y el día. De hecho, actualmente corre mucha prensa sobre los intentos de Beyoncé de hacerse más blanca. Mirando estas imágenes hay que dar toda la razón a los periódicos. Número 5. Aunque la joven actriz nunca ha podido llamarse una modelo, hay algo en ella que definitivamente atrae a los demás hacia ella y la hace llamar su atención. ¿Será que Jennifer Lawrence le gusta tanto a todos por su aspecto físico, pero este es tan común y lejano de un típico look de Hollywood? Número 6. Aunque la rubia de ojos enormes llegó a la cumbre de la popularidad gracias a su participación en la película Chicas Malas, en la que interpretó el papel de una rubia imbécil, hay que admitir que en la pantalla lucía bellísima. No obstante, cuando Amalia Seyfron se quita el maquillaje, descubrimos que tiene problemas con la complexión. Número 7. Las personas que no creen en el poder de un buen lápiz labial, sin duda deberían de ver las fotos de Katy Perry sacadas del celular por su ex marido. Aparentemente, los granitos tampoco son para ella un tema desconocido. Número 8. Cuando hace más de 20 años se estrenaba Instinto Básico, todos los hombres del planeta se volvían locos por la bella actriz, que por si fuera poco, resultó super inteligente. No obstante, ni siquiera el gran coeficiente intelectual puede parar el paso del tiempo y sus resultados. Además, Sharon admite pedir ayuda a los cirujanos plásticos. Estas fueron las 8 famosas sin maquillaje. Esperemos que te han llamado la atención y que te hayan agradado. Comenta que te pareció el video y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.